La playa Se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás ¡Ay, qué placer! Sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó Pero después se acercó a mí Me dio un abrazo y en aquel acto creí morir Después de un año de no ver tierra Porque la guerra me lo impidió Me fui al puerto donde se hallaba La que adoraba mi corazón ¡Ay, qué placer! Sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó Pero después se acercó a mí Me dio un abrazo y en aquel acto creí morir La cubanita tenía un hijo Y aquel panchito se le murió El marinero la consolaba No llores, Lola, que aquí estoy yo ¡Ay, qué placer! Sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó Pero después se acercó a mí Me dio un abrazo y en aquel acto creí morir ¡Ay, qué placer! Gracias por ver el video